Amor de verdad Te atrapa el miedo en tu desvelo Vivir dormido sin despertar Te sientes solo y no estás solo Ya no confías en la salida Te duele el frío que no se va Lo quieres todo, lo tienes todo Abre los ojos solo para ver Que lo perfecto no sea la verdad Abre los ojos para comprender Ya no puedes dejarlo así Desnuda tu alma enfrente de mí Vuelve a fuerte tu corazón Tu cabeza se pom 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 Tu fantasma no está más Grita al mundo que aquí estás Vuelve a fuerte tu corazón Tu cabeza se pom 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 Puedo sentir amor Puedo sentir amor Amor de verdad Amor de verdad Esa es tu vida Puedo sentir amor Abre los ojos solo para ver Abre los ojos solo para ver Que lo perfecto no sea la verdad Abre los ojos para comprender Ya no puedes dejarlo así Ya no puedes dejarlo así Amor de verdad Amor de verdad Es amor de verdad Amor sincero Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Queda sin fin, amor Amor en verdad